Aunque te digan algunos, que ganan la fuerza y cambian, lucha por tu mundo nuevo, lucha por la vida. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. La gran mentira. La mamá de todas las mentiras. Es que uno tiene que escoger entre... La gran mentira. La primera y mamá de todas las mentiras del demonio. Es que uno tiene que escoger entre... El Espíritu Santo. Ahí vamos sintonizando. Pasemos ahora a ver cómo Cristo vence esa gran mentira. Esta es una parte muy bella. Porque al ver cómo Cristo vence la primera y mamá de todas las mentiras. Vamos a aprender también cómo Cristo nos ayuda a vencer la segunda mentira. Que se supone que uno tiene que escoger entre el prójimo o tú. Y esa mentira es muy importante porque esa mentira es la raíz de todo el movimiento abortista. Yo bendigo a mis amigos y amigas de 40 días por la vida. Porque están luchando contra la gran mentira abortista. Que es la número dos de esta serie. La gran mentira abortista es o el prójimo o tú. Y siempre las abortistas y los abortistas van a usar ese lenguaje. Uno empieza a hablar con un abortista o con un abortista y siempre empiezan. Pero es que la mujer, pero es que la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Y todo el tiempo se olvida del bebé, el bebé, el bebé, el bebé. Pero ya vamos a llegar allá. Primero, nuestro Señor Jesucristo. Porque el nuevo Adán es... ¡Es Dios! Vamos mejorando los reflejos. Dios mío, ayuda. Ayuda, Señor, a que este pueblo recupere sus reflejos. Ya son las diez y media y ya podrían estar despiertos, Señor. El nuevo Adán es... ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¿Cómo Jesucristo vence la gran mentira? La gran mentira es la de que tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. La verdad es que Cristo utilizó tres herramientas para vencer a la gran mentira. Y esas tres herramientas las está predicando la Iglesia a través de sus retiros espirituales. A través del sacramento de la confesión. A través del sacramento de la confesión. A través de las catequesis del camino neocatecumenal. A través de los seminarios de vida en el Espíritu. Las tres herramientas de Cristo, las tres armas de Cristo para vencer la gran mentira. Porque en el fondo la gran mentira es que tú tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Porque en la imagen de Dios que el demonio quiso implantar en Eva. Y que el demonio quiere implantar en cada uno de nosotros. En esa imagen de Dios falsa, perversa. Se supone, se supone. Que Dios es lejano. Es un tirano. Es un egoísta. Es un mestino. Es un torturador. Pero, ¿qué es lo que muestra Jesucristo? Aquí hay tres herramientas fundamentales. La primera. Jesucristo es Dios con nosotros. Si el demonio quiere hacernos pensar que no le importamos a Dios. Cristo es el Emanuel. ¿Y qué significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros. Cristo es la cercanía de Dios. La cercanía de Dios. ¿Y de quién está cerca Dios? De los que más lo necesitan. De los que son menos importantes para el mundo. El leproso que queda excluido. El niño que es despreciado. La mujer que es usada. El pobre que solo es explotado. El extranjero que es odiado. Recordemos algunos pasajes de los santos evangelios. Y veremos cómo Cristo utiliza la primera herramienta. La primera herramienta. La primera herramienta es. Estoy cerca. Estoy cerca de ti. Y esa herramienta. Está resumida en el nombre. Que aparece en Mateo capítulo 1. Que es uno de los nombres de Cristo. Él es el Emanuel. Él es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Como muestra la cercanía. Yo creo que hay muchos pasajes. Pero hay especialmente dos que quiero mencionar. Tres. Primero. Ese encuentro con el leproso. Cristo estaba predicando. Las mieles. Las mieles de la elocuencia. Y la luz incomparable de la sabiduría divina. Salían de la boca de Jesús. Cómo sería escucharlo predicar. Cuánta fascinación. En algún lugar nos dice la escritura. Todo el pueblo estaba pendiente de sus labios. Qué belleza. La maravillosa sabiduría de Cristo. La luz incomparable de su enseñanza. Llegaba como un río. Suavísimo y fecundo. A toda esa multitud. Muy bien las palabras. Pero ¿y qué pasa con mi soledad de leproso? ¿Qué pasa con mi dolor de leproso? ¿Qué pasa con el hedor de mi carne que se pudre? ¿Qué pasa con el aislamiento torturante que yo sufro? ¿Qué pasa con mi lepra? Terminó Cristo de predicar. Y un leproso dio unos pasos. Y le dijo. Con súplica y con fe. Si quieres. Puedes limpiarme. La ley de Moisés. Prohibía que el leproso. Se acercara al sano. Por temor a que la lepra del leproso. Se le pegara al sano. Pero la ley de Moisés. No prohibía. Que el sano. Se acercara al leproso. Para que la sanidad. Del sano. Se le pegara al leproso. Porque no se ha visto en la historia. Que la sanidad. Se contagie. Lo que hemos visto en la historia. Es que la enfermedad. Es la que se contagia. Pero hay uno. Que se llama Jesús. Nuestro amado Señor. Nuestro bendito Salvador. El más bello de los hombres. Y en sus labios se derrama la gracia. Y el Señor lo bendice eternamente. Saludable. Hay uno que se llama Jesucristo. Y Jesucristo. Tiene tanta salud. Que no solo él es saludable. Sino que él comunica su salud. Si el leproso estaba en riesgo de contagiar la lepra. Cristo está en riesgo de contagiar la salud. Pero no riesgo. Cristo quiere contagiar la salud. Cristo quiere darte su salud. Cristo quiere que tú tengas su salud. Y Cristo se acerca al leproso. El leproso le dice. Si quieres. Puedes limpiarlo. Cristo dijo. Quiero. Pero hizo más. ¿Qué más hizo? Se acercó. Y lo tocó. Ahí está en la Escritura. Ahí está en la Biblia. Se acercó. Y lo tocó. Y no fue la lepra del leproso la que le pasó al sano. Fue la sanidad del sano la que le llegó al leproso. Cristo contagia salud. Cristo contagia vida. Escriba eso en alguna parte que después se le olvida. Cristo contagia salud. Esa frase usted no la había oído. Escríbala. Eso le conviene. Cristo contagia salud. Eso quiere decir que si yo me acerco a Cristo. Por ejemplo en la confesión. Cristo contagia salud. Yo con mucha frecuencia cuando tengo algún evento de predicación. Me acerco a la confesión. Me acerco a la confesión. Ayer por ejemplo tuve ocasión de confesarme. Yo me acerco a la confesión. ¿Por qué? Porque yo quiero que Cristo me toque. Yo quiero que Cristo toque todo mi ser. Quiero que Cristo toque mi corazón. Que Cristo toque mis ojos. Que Cristo toque mi boca. Yo quiero que Cristo toque mi boca. Para que la palabra que salga de mi boca sea la que te sirve a ti. Yo quiero que Cristo toque mis ojos. Para que en mis ojos haya un poquito del resplandor eterno de la luz que es Jesús. Cristo te toca y Cristo te transforma. Cristo te toca y te da salud. Cristo contagia salud. Cristo contagia salud. Eso no lo debes olvidar. Por eso lo repito en otro tono. Cristo contagia salud. No se se debe mirar. Entonces, ¿qué está mostrando Cristo cuando se acerca y toca al leproso? Lo que está mostrando es, soy el Emanuel. Estoy contigo. Tú no estás solo en tu problema. Tú no estás solo en tu lepra. Tú no estás solo en tu ruina. Tú no estás solo en tu tentación. Tú no estás solo en tu depresión. Tú no estás solo. Yo estoy contigo. Ese es Jesús. Y esa es la primera herramienta para vencer la gran mentira. Porque en el fondo la gran mentira lo que significa es, Tú no le importas a Dios. Pues Cristo nos muestra que somos importantísimos para Dios. Cristo es el Dios con nosotros. Segundo. Segunda herramienta. Dijimos que eran tres. La segunda herramienta es la que más ha predicado el Papa Francisco. Por el que oramos todos los días de nuestra vida. El Papa Francisco es nuestro Papa y por él oramos todos los días. Por su salud, por su conversión, porque es lo mismo que nosotros necesita conversión. Y para que él pueda llevar a cabo en plenitud una misión que Dios le ha encomendado. Que es confirmarnos en la fe a todos nosotros. Bueno, el Papa Francisco predica mucho la segunda herramienta, la segunda arma de Cristo contra la gran mentira. Es la herramienta. Es la herramienta de la misericordia. La compasión del Señor. La compasión del Señor. La misericordia de Cristo va unida a la presencia de Cristo que es el Emanuel. Les dije que les iba a dar dos o tres ejemplos. Tomemos el segundo. Estaba Cristo cenando en casa de un fariseo. De repente y sin que nadie la hubiera invitado. Llega una mujer. No cualquier mujer. La pecadora del pueblo. Todos la conocen. La pecadora del pueblo. Ya es incómoda su presencia. Se postra a los pies de Cristo. Empieza a llorar. Con llanto abundante. De tal manera que prácticamente lava en llanto los pies de Jesús. La situación es insoportable para todos los que están ahí. Especialmente porque en la cultura judía los pies tienen un contenido muy erótico. O sea que esta pecadora llorando y besando los pies de Jesús. ¿Quién invitó a esa señora por Dios? ¿Por qué no me aseguran la puerta? Yo que siempre les he dicho. Ella va secando los pies de Jesús con sus cabellos. Jesús muestra su compasión. Al que poco se le perdona, poco ama. Jesús la defiende. Jesús es el Adán de esa pobre mujer. Esa mujer que ha sido usada mil veces y amada ninguna. La mujer usada. La mujer no amada. La mujer usada. Jesús muestra compasión hacia ella. En otra ocasión, un soldado romano, un centurión, le manda a decir este recado. Tengo en casa un criado que está postrado y sufre mucho. Solamente escuchar Jesús. Esa frase. Sufre mucho. Solamente oír esa frase. Mira la respuesta de Cristo. Voy yo a curarlo. Esa es la compasión de Cristo. ¿Qué nos está diciendo la misericordia de Cristo? Cristo nos está diciendo. Si eres importante. Si somos importantes. ¿Y por qué es importante que sepamos que somos importantes para Dios? Porque si somos importantes para Dios. Lo que Dios nos manda es por nuestro bien. Y eso está destruyendo la gran mentira. ¿Qué experiencia tiene uno muchas veces cuando va donde el médico? Los médicos muchas veces nos ponen mandamientos. Prohibiciones. Restricciones. Tienes que bajarle al carbohidrato. Tienes que bajarle a los lácteos. Los lácteos. No. Sí. Sí. Tienes que bajarle al lácteo. Doctor. Y eso incluye el suero. Y el médico te responde. No te estoy diciendo que tienes que bajarle a los lácteos. Pero doctor. Pero doctor. Si yo desde que tenía año y medio estoy comiendo suero. Por eso. Se te acabó el suero muchacha. Ay doctor. No me diga eso. Que se te acabó el suero. Doctor. Yo le lloro. Pero no me quita el suero. Se te acabó el suero. La persona. Sabe que le cuesta trabajo que le quiten el suero. Ese suero. Ese suero. Un bollo limpio. Le cuesta trabajo que le quiten el suero. Pero él tiene clara una cosa. Quizás obedece. Quizás no. Si es de montería. Me entra un poco de duda. Quizás obedece. Quizás no. Pero estoy seguro que ese paciente tiene clara una cosa. El doctor está buscando mi bien. Y como el doctor está buscando mi bien. Lo que él me manda es para mi bien. Lo que él me manda es para mi bien. Esa es la metodología de Cristo. Cuando Cristo nos muestra la dulzura de su misericordia. La solicitud de su caridad. La cercanía con la que trata a todos los que sufren. La manera como se desgasta por las multitudes de enfermos y pecadores. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que si eres importante hombre. Que si eres importante hombre. Que si eres importante hombre. Que si te amo. Que si te amo. Que si te amo. Porque es importante. Percibir, descubrir, sentir el amor de Dios. Porque el que siente el amor de Dios. Empieza a obedecerle a Dios. El que le cree al médico. El que sabe que el médico está buscando su bien. Aunque le cueste trabajo. Llega a la casa. Le pregunta a la hija mayor. Papi, ¿cómo te fue? Más o menos hija. ¿Por qué? ¿Qué te dijo el médico? Voy a llorar hijo. Me cuesta trabajo lo que me dijo el médico. Que tengo que mejorar mi alimentación. Que ya no puedo comer lo que me gusta. Pero no reniega del médico. ¿Por qué? Porque sabe que el médico quiere su bien. Y aquí viene una frase. Que quizás sea de las más importantes de este encuentro hermanos. La frase es esta. Para que estén listos. Para tomar nota. La frase es esta. Fíjate lo que estamos hablando. Del bien que nos hace Dios. La frase dice así. Nada facilita tanto la obediencia a Dios. Nada facilita tanto la obediencia a Dios. Como la experiencia del amor misericordioso de Dios. Repito. Porque es la frase que destruye la gran mentira. Nada facilita tanto la obediencia a Dios. Como la experiencia del amor misericordioso de Dios. Última vez. Para que terminen de copiarla. Nada facilita tanto la obediencia a Dios. Como la experiencia del amor misericordioso de Dios. Dios. Dicho de otra manera. Dicho de otra manera. El que descubre el amor de Dios. Seguramente le sigue gustando el pecado. Porque el pecado tiene su gustico. Si el pecado no tuviera ningún gusto. Uno no pecaría. El pecado tiene su gustico. Pero el gustico del pecado. Ese gustico del pecado. No destruye la experiencia del amor misericordioso de Dios. Yo venía pensando. Quiero confesarme. Antes del encuentro. Del domingo. Yo quiero confesarme. Yo ya traía ese propósito. Y ayer se me concedió. La experiencia del amor misericordioso de Dios. En la confesión. Hace. Que uno sea capaz de obedecer a Dios. Porque uno siente. Me conviene obedecer al que me ama. Escriba esa frase también. Ahí seguidita de la anterior. Me conviene obedecer al que me ama de verdad. Me conviene obedecer. Llevamos dos herramientas. Dos herramientas. Con las que Cristo destruye la gran mentira. La gran mentira de Satanás es. Tienes que escoger. Entre ser obediente. O ser feliz. Cristo destruye esa gran mentira. Con tres herramientas. La primera herramienta es. Dejándonos sentir su cercanía. La segunda herramienta es. Revelándonos su misericordia. Y la tercera herramienta es. Llamándonos a poner en práctica. Su palabra. Por eso el sermón de la montaña. Termina con. Ese texto. Hermosísimo. Sobre el hombre. Que edificó. Sobre arena. Se acuerdan. Dos casas. Uno que edificó sobre arena. Y el otro que edificó sobre roca. Y quien fue. Según Cristo. El que edificó sobre arena. El que oyó. Pero no puso en práctica. Y quien fue el que edificó sobre roca. El que oyó. Y si puso en práctica. Nuevo. Ahí está. La tercera herramienta de Cristo. Esa tercera herramienta. Se parece a un salmo que dice. Gustar. Y ver. Que bueno es el Señor. Que es gustar. Saborear. saboree, haga la prueba, saboree no se contente con oír y entender no se contente con aceptar intelectualmente saboree, saboree lo que es tu vida en Cristo, saboreela saboreela tómele el sabor, el gusto a la vida en Cristo y esto se nota mucho cuando una persona empieza un camino de conversión hace ya bastantes meses se acercó un muchacho me pidió que lo escuchara en confesión estaba muy golpeado muy golpeado muy confundido me dijo he caído he recaído en un pecado de masturbación y tengo mucha tristeza por haber caído en ese pecado porque yo llevo mucho tiempo luchando contra la masturbación y yo soy consciente que yo llego a la masturbación por la pornografía y me dijo esta frase yo ya había salido de eso yo ya había dejado eso durante muchos meses yo me di cuenta como se siente tener la mirada limpia y el corazón limpio de pornografía pero he caído y he caído como un tonto pero yo ya sé lo que se siente ser libre de pornografía él ya ha hecho el experimento lo que quiero destacar de la confesión de la sinceridad de este muchacho es como él dice yo ya sé ¿por qué? ¿por qué él se fue a confesar? porque ya él sabe ya él sabe lo que se siente tienes que hacer el experimento saborea saborea la paz de Dios saborea lo que se siente una vida de oración saborea lo que se siente la paz de la castidad saborea lo que se siente dormirse con la conciencia tranquila saborea lo que se siente sabiendo que tu esposa te ama y se siente orgullosa de ti y que tú eres el hombre que ella más admira y que más quiere porque tú eres un gran hombre y un gran esposo saborea la paz de esa conciencia saborea la paz y la alegría que se siente haciendo una buena obra pregúntale a los amigos pregúntales a los amigos de 40 días por la vida que se siente son jornadas duras hay gente que se inscribe dos horas cuatro horas son cuatro horas rezando y no todas las veces hay abanico ventilador no todas las veces hay aire acondicionado ¿dónde vas a poner el aire acondicionado ahí? al calor en el desprecio en el combate dos horas cuatro horas orando acercándose a la persona que está confundida tal vez oprimida tal vez enseñada por el movimiento abortista dos horas cuatro horas de combate llegas a tu casa con las piernas acalambradas llegas a tu casa y todavía se te viene a la memoria la manera como te han mirado con odio porque hay gente que mira con odio a los que defienden la vida llegas a tu casa cansado al otro día tienes que trabajar todo el día pero haces tus oraciones y te acuestas y acostada acostada un sentimiento dulce y bello te envuelve las piernas las piernas están encalambradas todavía recuerdas como te insultaron todavía recuerdas como te miraron pero sientes una alegría en el corazón gustar y ver que bueno es el Señor haz la prueba haz la prueba de luchar con lo que vale la pena haz la prueba y verás como se siente pero tienes que hacer la prueba haz la prueba lo que se siente cuando uno hace una buena confesión acuérdense que a las dos de la tarde viene un sacerdote que va a ayudar en las confesiones solo les pido un favor porque yo también soy sacerdote sean muy breves sean muy concretos en la confesión la confesión sobre todo en un evento de esta magnitud no es dirección espiritual tengan compasión por favor que si va a haber 20, 40 personas para confesarse 50 usted no puede retener al sacerdote por Dios sean breves concretos digan sus pecados como son con circunstancias relevantes digan lo que tienen que decir arrepiéntanse reciban la absolución organizen su mente para hacer la penitencia y salgan para que muchos más puedan confesarse pero hagan la prueba hagan la prueba de confesarse yo les cuento algo de mí a mí me cuesta trabajo confesarme yo no sé habrá gente tal vez que no le cueste a mí me cuesta trabajo mira cuántos años de vida tengo y cuántos años de sacerdote y a veces me ha pasado unas poquitas veces y es algo muy lindo que se lo quiero contar a veces me da como no sé como una pereza como que a veces pienso eso como que no es tan grave como que no tengo que confesarme todavía como que mejor lo aplazo pero me ha pasado unas dos, tres veces en toda mi vida que siento es seguramente mi imaginación no vayan más allá siento como si la Virgen María me dijera al oído a mí me gustaría que tú te confesaras y yo trato a hacerle caso a ella a mí me gustaría que tú te confesaras entonces uno tiene que hacer la prueba haz la prueba de vivir en pureza de vivir en humildad de vivir en sinceridad de vivir en servicio inscríbete inscríbete toma un horario en la lucha por la defensa de la vida ya sabes que en pocas semanas empieza la campaña del segundo semestre de 40 días inscríbete ¿por qué no te vas a inscribir tú? ¿por qué tienen que hacer otros? a ver, ¿por qué? ¿por qué no tú? haz la prueba haz la prueba de lo que es volver a la casa cansado asoleado acalorado volver a casa y sin embargo sentir esa alegría que es hice lo que tenía que hacer eso no se cambia por nada haz la prueba mientras me tomo un sorbito de agua usted me hace el favor y le da un aplauso a la Virgen que es nuestra gran aliada ¿cuáles son las tres herramientas de Cristo para vencer la gran mentira? primera se la voy a decir en forma de frases la primera es estoy cerca la segunda es soy compasivo la tercera es haz la prueba el que no haya escrito las tres frases escríbalas por favor porque si no usted sale ahí por esa puerta y quizás se le olvida y son la victoria sobre la gran mentira porque la gran mentira del demonio es tienes que escoger entre usted tiene que agarrarla de fly tiene que estar eléctrico cuando se le dice por ejemplo ¿quién es el nuevo Adán? la gran mentira es que uno tiene que escoger entre ser o ser y Cristo vence la gran mentira con tres herramientas con tres armas potentes ¿cuáles son? primera estoy cerca esa es la frase con la que se despide Cristo en el evangelio de Mateo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo estoy cerca que es lo mismo que decir yo he estado cerca y seguiré estando cerca número uno número dos soy compasivo eso lo nota uno en las oraciones de sanación las oraciones de liberación pero sobre todo lo nota uno en el sacramento bendito de la confesión y tercera frase de Cristo que vence la gran mentira haz la prueba por eso hay que inscribirse por eso hay que asumir una postulada por eso uno tiene que tomar un compromiso cuando uno está en un congreso como estos el entusiasmo la alegría el encuentro hacen mucho pero el cristiano no vive de entusiasmos no vive solo de emociones el cristiano no vive solo de sentimientos nosotros vivimos de algo más profundo que se llama convicciones y nuestras convicciones se apoyan en la divina palabra y en la acción del Espíritu entonces Cristo dice haz la prueba le voy a recordar otros dos textos bíblicos que tienen que ver con esto de hacer la prueba un intelectual de aquella época los estudiosos de aquel tiempo se llamaban los escribas eran los que estudiaban mucho la palabra de Dios un intelectual de aquel tiempo le pregunta a Cristo ¿cuál es el mandamiento más importante? le responde nuestro Señor bendito sea su nombre el más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todas tus fuerzas y el segundo que no se lo habían preguntado el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo estos son los dos mandamientos más importantes el escriba dijo tiene razón Señor en que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios bellísimo Cristo le dice no estás lejos del reino de los cielos pero pregunta un escriba y ¿quién es mi prójimo? y entonces Jesús no le hace un diseño teórico no le hace una explicación abstracta no le presenta un cuadro estadístico sino que le cuento una historia un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó lo atracaron lo apalearon lo robaron lo dejaron medio muerto pasaba por el camino un sacerdote que dio un rodeo y siguió su camino después pasó un levita que dio un rodeo y siguió su camino por aquel camino iba también un samaritano el samaritano se bajó de su cabalgadura atendió al hombre que estaba malherido le vendó las heridas lo llevó a una posada y le dijo al posadero entregándole dos monedas lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta cuídame a este hombre pregunta Cristo ¿cuál de los tres te parece que obró como prójimo? el escriba dice el que se compadeció de él el que lo sirvió claro está quiero quedarme con esta palabra de Cristo ¿qué dijo Cristo? vete y haz tú lo mismo si te das cuenta la frase que hemos dicho haz la prueba no te quedes estudiando el amor haz la prueba de lo que es el verdadero amor no te quedes en el sentimiento del amor porque el sentimiento también se puede volver una tiranía el amor de sentimiento tiene su centro en el sujeto y si el sujeto está en pecado ese amor será un amor sucio por ejemplo si el sujeto está encadenado al pecado de la codicia y el dinero y la ganancia y el lucro son todo para él él ama 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 el dinero lo ama apasionadamente ¿a dónde lo llevará ese amor? al pecado a la destrucción de su familia a quedarse sin amigos a ser detestado por todos y es amor pero cuando el amor está centrado en el sujeto el amor está sujeto a los pecados del sujeto vamos a escribir esa frase cuando el amor está centrado en el sujeto está encadenado a los pecados del sujeto repito repito cuando el amor está centrado en el sujeto está encadenado a los pecados del sujeto última vez cuando el amor está centrado en el sujeto está encadenado a los pecados del sujeto si los pecados del sujeto si los pecados del sujeto son la avaricia ama el dinero lo ama lo ama sueña más 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 dinero tener más lo que dice la cuarta mentira que por ahí viene más más si yo tuviera más dinero más más lo lleva a la muerte lo lleva a la soledad lo lleva a la autodestrucción lo lleva a hacer daño a otras personas y es amor por eso uno no tiene que afiarse del solo sentimiento y por eso es detestable esa frasecita que repiten tanto los del género de la ideología del género amor es amor y amor es amor muy de menos amor es amor amor es amor sí y eso no hace bueno al amor porque si yo amo si yo amo el dinero más que todas las cosas voy a destruir mis amigos voy a destruir mi familia voy a destruir mi salud y eso es amor no cuando el amor está centrado en el sujeto está encadenado a los pecados del sujeto por eso el amor no puede estar centrado en el sujeto el amor tiene que estar centrado en su objeto propio su fin propio su meta propia y eso es lo que nos enseña Cristo cual es la meta propia Dios y después de Dios el prójimo y yo unidos el prójimo y yo amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor centrado en el sujeto es un amor encadenado a los pecados del sujeto si el sujeto por ejemplo tiene una pasión perversa si el amor si el sujeto por ejemplo tiene una deformidad en el placer sexual abuso de niños práctica homosexual el amor que está centrado en el sujeto llevará a esa persona a afianzarse en su pecado que puede ser práctica homosexual que puede ser abuso de menores lo que sea no a mi no me vengan con frasecitas amor es amor si el amor es amor y como amor puede hacerte daño ay como así pero por qué y ahora sacaron otra frase que reparten por ahí en esos encuentros love is no sin el amor no es pecado mentira el amor puede ser pecado y muchas veces es pecado como así si porque depende de a quien amas y como amas si lo que tú amas el dinero me vas a decir love is no sin el pecado no es el amor no es pecado si tú amas al dinero más que todas las cosas y por eso descuidaste a tu familia y por eso le diste la espalda a tus hijos y por eso te separaste de tu esposa y por eso destruiste tu salud me vas a decir que eso no es pecado hermanos el amor el amor no es una palabra que absuelva del pecado depende de que amor a quien amas como amas de ahí depende todo si amas bien si amas a quien debes amar y si amas como se debe amar ese amor te santifica pero si el amor falla en su objeto propio si el amor falla en la manera entonces ese amor no santifica y te puede hundir bueno vamos cerrando hermanos esta parte tan hermosa de la obra de Cristo Cristo tiene tres frases con las que destruye la gran mentira primera estoy cerca cerca del que sufre cerca del que llora cerca del que tiene hambre y sed de justicia cerca del que a pesar de todo trabaja por la paz cerca del que es perseguido por ser bueno cerca del pobre estoy cerca esa es la primera frase segunda frase soy compasivo soy compasivo y lo mostró tantas veces Cristo a veces utiliza esta frase se conmueven mis entrañas a Cristo se le conmueven las entrañas le duele le duele la gente tercera frase haz la prueba de las 32 personas que están tomando apuntes 18 respondieron correctamente haz la prueba hay gente incluso tomando apuntes en computador me parece muy elegante saludo hermano pero allá está mi amigo querido hermanos míos Cristo vence la gran mentira Cristo nos muestra que la escogencia que nos propuso el diablo es falsa la escogencia es que tienes que escoger entre vamos más o menos más o menos Cristo vence eso o sea en el fondo lo que nos muestra Cristo es que la verdadera felicidad la verdadera realización está en la fidelidad que la felicidad empieza con la F de fidelidad esa frase también es bonita para que la escriban se la repito la felicidad empieza con la F de fidelidad fidelidad a Dios fidelidad a mis compromisos fidelidad a mi esposo o esposa fidelidad a la iglesia fidelidad al evangelio la felicidad empieza con la F fidelidad fidelidad pasemos a la segunda mentira la segunda mentira es hija de la primera porque la primera decía que hay que escoger entre ser obediente o ser feliz la segunda mentira también es otra falsa escogencia tienes que escoger entre o tú exactamente de donde viene esa mentira esa mentira dijimos que era hija de la primera la mentira dice la primera mentira dice que yo no voy a ser obediente porque quiero ser feliz no voy a hacer caso a Dios Dios dice que el sexo solamente es lícito y solamente tiene bendición cuando sucede dentro del sacramento del matrimonio como primer requisito solo ahí ah no me interesa no me interesa yo no voy a vivir eso no me interesa yo tendré sexo como yo quiera cuando yo quiera donde yo quiera con quien yo quiera la primera mentira el fruto de la primera mentira es centrarte en ti es convertirte en el rey de tu trono no es extraño entonces que de la primera mentira salga la segunda mentira si la primera mentira buscando tu felicidad te centra solamente en ti a donde crees que te lleva la segunda mentira pues a que no cabe nadie más y por consiguiente no cabe quien el prójimo cuando sacas a Dios sacas al prójimo claro si tu sacas a Dios tomas el lugar de Dios y si tomas el lugar de Dios nadie más te importa por eso la segunda mentira es hija de la primera mentira la primera mentira sacó a Dios si tengo que escoger entre ser obediente a Dios o ser feliz yo pues voy a ser feliz yo en el momento en el que la persona escoge voy a ser feliz yo y yo haré lo que a mi se me dé la gana ya vamos llegando también a la tercera mentira en el momento en el que yo digo eso es decir en el momento en el que saco a Dios ya no queda espacio para nadie más si no me importa Dios que me puede importar el hermano que sufre si no me importa Dios que me pueden importar 40 años de matrimonio pero hombre como vas a abandonar hacia tu esposa una mujer que te entregó su juventud que te ha entregado su salud que te ha entregado su cariño que ha estado a tu lado en todas tus luchas como la vas a abandonar que ella busque lo suyo yo ya encontré mi nuevo amor como dice una canción tengo un nuevo amor pero el que dice esa canción es un sentido muy distinto entonces que pasa que el que no tiene a Dios en su trono ha usurpado el trono de Dios si Dios no está en el trono de tu vida quien lo ocupa tú tu capricho en forma de qué en forma de placer en forma de dinero en forma de fama en forma de lo que sea y si tú estás ocupando el trono de tu vida el prójimo no cabe cómo vas a dejar así a tus hijos tú sabes tú sabes lo que te ama tu hija tu niña tiene tu niña tiene 15 años está en una edad muy vulnerable ella te necesita que ella haga su camino yo voy a hacer el mío esa es la respuesta siempre del egoísmo que ella resuelva lo suyo que él resuelva lo suyo yo voy a seguir mi camino ¿por qué? porque la segunda mentira es o el prójimo o yo y yo no voy a escoger por el prójimo esto que les estoy diciendo amigos adquiere una connotación dramática cuando pensamos en los no nacidos porque el que ha nacido y sobre todo el que ha crecido se puede quejar se puede juntar con otros para defender sus derechos el no nacido no tiene voz no tiene voz hay que darle una voz hay que aprender a hacer voz de los que no tienen voz entonces ¿qué hace la gente de 40 días por ejemplo? ¿qué hace la gente de 40 días cuando se para frente a un abortuario? son guerreros son guerreros que están luchando por prójimos algunos de esos prójimos tienen 6 centímetros de estatura algunos de esos prójimos tienen 12 centímetros de estatura algunos de esos prójimos pesan mucho menos que una libra de café o de azúcar pero ya son tu prójimo ¿qué significa inscribirse en un horario de 40 días por la vida? significa caer en cuenta que hay unos prójimos que no se ven porque están en la barrillita de las mamás no se ven además el movimiento abortista no quiere que los veas ni quiere que escuches el palpitar de su corazón quieren conservarlos invisibles inaudibles amordazados ¿qué significa participar en 40 días por la vida? o en otros movimientos pero hoy estamos enfatizando en este ¿qué significa? darle voz a esos que no tienen voz esos que son invisibles se necesita una buena ecografía para ver un poquito el cuerpo y a mí siempre me conmueven las ecografías algunas de ellas son impresionantes porque se ven los gestos que hacen las criaturitas yo no sé si ustedes han visto ecografías donde salen los bebitos los feticos sonriendo o mostrando dolor o durmiendo o jugando ese es tu prójimo entonces hoy hoy tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que quiere el demonio con respecto a esos prójimos? esos prójimos de un centímetro de tres centímetros de diez centímetros ¿qué es lo que quiere el demonio con esos prójimos? que tú digas la segunda mentira o el bebé o yo y es muy doloroso ver que incluso en colegios católicos esta pavorosa mentira se ha metido y por eso se encuentra uno con estadísticas como lo que nos pasó en un colegio en Bogotá pero mucho me temo que no solo en Bogotá pasa esto un colegio de religiosas y esta encuesta se hizo hace años les preguntan a las chicas grado octavo chicas de trece doce catorce años les preguntan colegio católico de monjas ¿está usted de acuerdo con el aborto en ciertas circunstancias por ejemplo violación malformación peligro peligro para la salud de la madre que son siempre los argumentos que plantean ¿está de acuerdo? más del 90% de las muchachas dijeron si estoy de acuerdo con el aborto colegio católico regentado por religiosas ciudad de Bogotá capital de la república de Colombia más del 90% pero hay algo todavía más triste tímidamente unas poquitas dos o tres no estaban de acuerdo amigos vieron ustedes el bulu que le hicieron a esas dos o tres muchachitas como se las aislaron se burlaron de ellas las maltrataron todos los eslogans abortistas se los escupían en la cara a las chicas que trataron de defender la vida colegio de religiosas colegio católico república de Colombia o sea que la gran mentira ha penetrado muchísimo en mucha gente también en los niños y en las niñas razón adicional para que yo me sienta muy feliz muy feliz de ver unos cuantos jóvenes que están aquí presentes hoy es difícil definir la palabra joven pero vamos a considerar como criterio lo que antes era la mayoría de edad por allá en la época en que David sacó su cédula ahí te estoy viendo no te me escondas en la época en que David sacó su cédula la mayoría de edad era los 21 ¿te acuerdas? los 21 por favor pónganse de pie los que tengan 21 años o menos pónganse de pies 21 años o menos 21 años o menos que belleza ahí están allá por favor la señora se acuesta que usted no estos son entre comillas nuestros menores de edad estos son los que están aprendiendo y ahora yo les digo a ustedes muchachos y muchachas les van a hacer bullying los van a despreciar mujeres les van a decir que ustedes están gobernadas por el patriarcado ya ustedes saben lo que hay detrás lo que hay detrás es una mentira del diablo o el prójimo o tú gracias muchachos gracias chicos momento ¿por qué se cansaron? de pie yo no he dicho que no se cansen no se sienten todavía porque es que tenemos que orar por ustedes no solo aplaudirnos sino orar por ustedes dénse la vuelta no se pare nadie más pero dénse la vuelta hacia donde están estos muchachos y extiendan su mano derecha no se paren dije hay desobediencia en Montería pero bueno vamos a bendecir a estos chicos y a estas chicas pero yo les digo una cosa muchachos los amamos en el nombre de Cristo los amamos y en este momento Jesús te pido que estos muchachos estas jovencitas bellas flores preciosas de tu amor y estos muchachos que son guerreros aunque ellos mismos no lo sepan sean valientes cuando llegue el bullying sean valientes cuando se burlen de ellos sean valientes cuando llegue el cansancio que el Espíritu Santo de Dios los haga testigos ante el mundo y ante todos nosotros que la mentira de Satanás jamás puede prosperar nos bendecimos en el nombre de Jesús amén ahora si el aplauso para ellos ahora si pueden sentarse muchas gracias hermanos queridos esa es la mentira o el prójimo o yo y sobre esa mentira está montado todo el abortismo todo en cambio que dice Cristo que dice de hecho la ley de Moisés amarás a tu prójimo como a ti mismo es decir que un mismo amor te une con el prójimo por eso por eso también decía Isaías no te cierres al que es como tu propia carne hermanos todos dependemos de todos esta es una idea que ha predicado con gran novedad y con mucha fuerza el Papa Francisco a mi me impactó mucho cuando aquella primera jornada mundial de la juventud a la que él asistió y presidió por supuesto en Río de Janeiro me llamó la atención como desde su primer mensaje y de saludar a los jóvenes sobre los abuelos eso me pareció bellísimo para que entendamos mis hermanos que todos necesitamos de todos el joven podría despreciar al adulto mayor es lento es repetitivo regaña mucho no entiende la tecnología no le gusta lo que yo hago no es divertido el adulto puede despreciar al joven podría caer en eso son ruidosos son superficiales no piensan sino en ellos mismos son viciosos no nos quieren y no nos escuchan son rebeldes si el joven podría despreciar al mayor el mayor podría despreciar al joven pero ¿por qué no hacemos el otro experimento? ¿cómo es el otro experimento? eres joven como estos muchachos que se pusieron de pie eres joven ¿qué tal que en vez de pensar en cuáles son los defectos de los mayores tú empieces a pensar cuántos bienes he recibido y puedo recibir de los mayores tú no te das cuenta muchacho muchacha tú no te das cuenta que el celular que tú utilizas para escribir en contra de los papás ¿te lo dieron tus papás? tú no te das cuenta que si estás bien alimentado es porque en tu casa hay alguien que lleva el alimento a la nevera y a la cocina y a la mesa no te das cuenta de eso entonces yo hoy invito solemnemente invito solemnemente a los muchachos y a las chicas cambiemos la crítica por la gratitud aprendamos a agradecer tus papás no son perfectos los míos tampoco lo eran yo ya no tengo mis papás en esta tierra mi papá murió en el 2021 murió de COVID mi mamá murió por efecto de una operación que había que hacerle una operación un tumor en su cerebro murió en el 2010 yo no tengo papás sobre esta tierra pero sabes una cosa 13 años después de la muerte de mi mamá dos años después de la muerte de mi papá yo los sigo recordando yo sigo agradeciendo lo que ellos me dieron y aunque te parezca extraño porque ya murieron yo sigo aprendiendo de ellos cambiemos la crítica cerrada por la gratitud abierta muchachos no caigan en la trampa de aislarse que es uno de los recursos que utiliza el demonio como una especie de hijo de esta mentira de el prójimo o yo porque si tú que eres joven te dejas llevar por la mentira de Satanás esa mentira que estamos estudiando o el prójimo o yo vas a descartar a los mayores no me entienden son aburridos siempre regañan mira la ropa que tienes puesta mira lo que comes y donde estudias no se merece eso un poquito de gratitud hay que cambiar la crítica cerrada por la gratitud abierta no podemos vivir en una sociedad polarizada porque la polarización finalmente lo que significa es lo mismo que estamos diciendo de esta mentira o el prójimo o yo no podemos vivir de esa polarización y ustedes mayores aquí también hay gente mayor hay unos cuantos lo que pasa es que son mataños pero aquí hay un poco de gente que tiene sus años gente mayorcita luego tengo una sorpresa para los matrimonios que llevan muchos años de casados una sorpresa bonita pero les quiero contar esto ustedes los mayores no se dediquen solo a criticar a los muchachos hay mucho que admirar a los muchachos yo mismo ustedes me ven aquí normal predicando un sacerdote que predica normal tú crees que yo fui siempre así una de las razones por las que yo amo tanto a la virgen maría en todas sus vocaciones fue porque ella me rescato de una idolatría en la que yo estaba cayendo que era la idolatría de la ciencia yo estaba dedicado al estudio de la matemática y la física pura y la soberbia se iba metiendo cada vez más en mi corazón yo llegué hasta el borde del ateísmo pero me ayudó una santa señora que se llama la virgen maría de un modo que yo he contado en mi testimonio y que no voy a repetir aquí pero fue un modo sobrenatural como la virgen me rescato que hermoso es Dios mis amigos hace un momento les pedí a los menores de edad que se pusieran en pie hay por casualidad aquí alguien que tenga exactamente 17 años de edad 17 ¿tú tienes 17? 17 tienes bueno yo le voy a contar una cosa cuando yo tenía la edad de ellos yo jamás hubiera venido a un encuentro de estos jamás por eso ustedes se ganaron otro aplauso otro aplauso bien 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 pueden levantarse a los 18 empieza un proceso de conversión gracias a la virgen a los 19 entre la virgen y el santísimo han recuperado mi vocación porque mi vocación empezó cuando yo tenía 15 años pero yo la tenía sepultada ustedes creen que yo a los 17 años era como estos muchachos ustedes creen que yo a los 18 años estaba pensando en evangelizar o en defender la vida nada mi vida era deforme porque yo vivía la mentira de o el prójimo o yo y yo estaba centrado en ese yo yo estaba centrado solamente en mis intereses pero la virgen me llevó al santísimo y el santísimo me llevó a la verdad y frente al santísimo en la capilla de la universidad nacional en Colombia frente al santísimo con una serenidad con una humildad muy grande Jesús me mostró te das cuenta que tú solo piensas en ti te das cuenta que todo lo que haces es solo por ti te das cuenta que eres un monstruo de egoísmo la virgen me llevó al santísimo y el santísimo me llevó a la verdad la verdad me llevó a la conversión la conversión resucitó mi vocación por eso estoy aquí por eso estoy aquí entonces adultos dejen de estarle criticando todo a los muchachos San Pablo dice no los agobien porque se vuelven apocados se llenan de cansancio y de fastidio no los agobien hay que saber entender también al muchacho hay que saber que él está en proceso nosotros no fuimos siempre como somos hoy muchos hemos recorrido un camino largo pero hubo gente que me tuvo paciencia y por eso yo vivo y moriré agradecido de la renovación carismática católica porque les quiero decir que en los grupos de la renovación primero nació mi vocación 15 de agosto de 1980 y luego en los grupos de la renovación ya con este proceso de la Virgen del Santísimo se concretó mi vocación saliendo de un grupo de oración de la renovación carismática el 30 de noviembre de 1984 salió en mi corazón la resolución yo soy para Jesús yo quiero ser sacerdote dominico yo me voy a entregar a la predicación hubo gente que me tuvo paciencia hubo gente que oró por mí hubo gente que supo ver las semillas buenas que había en mí a pesar de lo que yo era gente mayor conviértanse ustedes en detectives de la bondad que hay en sus hijos y que hay en los jóvenes no se dediquen solo a criticarlos descubran descubran esa semilla que hay ahí y traten de cultivarla que hay que corregirlos si y aquí también entonces tenemos que acabar esa división entre adultos y jóvenes porque esa es una expresión de la gran mentira la segunda gran mentira o el prójimo o yo tenemos que acabar la división entre hombres y mujeres el marxismo es una ideología política y filosófica que se basa en la división para Marx era la lucha entre el obrero y el burgués el burgués es el capitalista que tiene los medios de producción el obrero es el que solo tiene su mano de obra y es el que incrementa el valor de las cosas con su trabajo lo que se llama la teoría de la plusvalía para Marx el obrero tiene que mirar al amo al empleador tiene que mirarlo como un enemigo para el capitalista el empleador tiene que mirar al obrero como un enemigo o como una herramienta una herramienta que solo sirve para exprimirla y producir riquezas el capitalismo mira al obrero como una herramienta para explotar el comunismo mira al empleador como un tirano que hay que derribar y así entre capitalismo y comunismo el odio se siembra en un país yo quiero pedirles a ustedes y a todos a los que lleguen estas palabras no caigamos de por Dios no caigamos en la trampa en la trampa de la polarización en la trampa de odiar al empresario en la trampa de odiar al obrero en la trampa de usar al pobre en la trampa de conspirar contra el rico en la trampa de detestar el gobierno en la trampa de odiar al guerrillero no caigamos en esas trampas porque detrás de todas esas trampas siempre está la segunda gran mentira o el prójimo o yo como yo soy empresario yo soy dueño del medio de producción ese poco es perezoso solo sirven para que yo los exprima y seque lo que yo quiera y eso es odiar a la gente pero luego viene el comunismo y dice ese empresario no hace sino explotarte revélate derríbalo acabemos con él y así vive la sociedad en una polarización espantosa y hay gobiernos y hay líderes que quieren alimentar esa polarización que quieren acrecentar esa división que quieren que continuamente nos odiemos unos a otros para que para luego decirle al bando más grande ustedes conmigo van a vencer esa es la metodología que ya estuvo en la revolución francesa esa es la metodología que proponen Marx y Engels esa es la metodología de los neomarxismos actuales ya se trata de neomarxismos sexistas de género con los indígenas con los pobres con los afrodescendientes o con quien sea siempre es dividir 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 y siempre el lenguaje para el indígena es hay que destruir para el afrodescendiente es hay que derribar para el pobre es hay que vencer lo que quiere el neomarxismo es producir una ola de indignación y de odio y encima de esa ola se montan los supuestos líderes para eternizarse en el poder no lo permitan ustedes hay que reconocer la injusticia hay que reconocer injusticias que se han cometido contra muchos sectores contra muchas minorías y no solo minorías hay que reconocer hay que corregirlas pero no le des espacio al odio no permitas que venza no permitas que venza la segunda gran mentira última frase ¿cómo vence Cristo esta segunda mentira? esta vez solo tengo que decirte una palabra esa palabra es servicio 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 dijo Cristo a sus apóstoles en alguna ocasión ¿habéis oído que se dijo? amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos llorar por los que os persiguen el primer servicio es la oración mi buena amiga de Siena dice antes de servir ora para asegurarte que tu servicio sea según Dios eso es de Santa Catalina de Siena no son palabras textuales el primer servicio es la oración y antes de servir ora para asegurarte que tu servicio sea según Dios que no estés buscando únicamente tus intereses que no estés usando simplemente a la otra persona y Cristo también dijo a sus apóstoles ustedes saben que los jefes de las naciones las tiranizan que no sea así entre ustedes el que quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir pongámonos de pies por favor amado Señor Padre del Cielo que enviaste a tu santo siervo a tu santo servidor Jesucristo míranos con compasión ya que Él quiso ser prójimo de todos nosotros haz que nosotros seamos seguidores y servidores cercanos de Él bendice a las familias no permitas la división entre padres e hijos entre hijos y padres no permitas la división no permitas la competencia destructiva entre el hombre y la mujer entre la mujer y el hombre Señor Jesucristo no permitas el odio en nuestra sociedad no lo permitas porque hay gente que quiere sembrarlo no lo permitas no permitas que nos llenemos de resentimiento ni contra el rico ni contra el pobre ni contra el guerrillero ni contra el paramilitar ni contra el ejército ni contra el empresario ni contra el empleado haz que todos trabajemos por una sociedad donde cada uno puede reconocer a su hermano y puede decir es mi prójimo destruye en nuestros corazones la segunda gran mentira esa mentira de que tenemos que escoger entre el prójimo y nosotros haz que entendamos que el ascenso de nuestros hermanos y el bien de nuestros hermanos es bien y bendición para nosotros lo suplicamos a ti y a ti y a ti y a ti y a ti por los siglos de los siglos voy a bendecirnos pidiéndole al trazar la señal de la cruz que la cruz destruya toda cadena de mentira de la mentira de que hay que o ser obediente o ser feliz y de la mentira de que hay que escoger entre el prójimo y uno mismo rompe la cadena destruye la mentira en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gloria para Dios un aplauso a Jesús